Hola, hola, Marcela, Juan, María Alejandra, Giselle, la maestra, Adonai, Rita Marlene, Isi, Susana, son muchos, son muy rápidos, Eva, Leonardo. Aquí estamos como siempre, como cada martes, para dar cumplimiento a un tutorial gratuito de riqueza tradicional y temas afines, ¿no? Por supuesto, porque son muchos temas afines. Siempre tenemos posibilidades de ampliar el espectro. Hola, Joan Linta, Claudia, saludos. Marcela, Alejandra, bienvenida. Todos, todos bienvenidos, por supuesto, ¿no? El Gocay. No, no se me ha olvidado. Está en el plan, está en el plan. Está previsto allí. Hola, Alejandra, de Chile. Hay muy chilenos aquí. Hola, Alejandra. Bueno, un abrazo, un abrazo de Maracaibo, Venezuela. Un abrazo cubano. Soy cubano, ¿sabes qué hora en Venezuela? Cubano, me recucho. Bueno, gracias por estar como siempre. Gracias al apoyo de la maestra Cristelta para grabar la conferencia y queda a disposición de ustedes, los que quieran apropiarse de ello, y compartirla como ustedes quieran de México. Saludos a Alejandra. María Alejandra, para escuchar bien, tienes que cerrar todo. Hola, Edith, Liliana. Para que tengan buen audio y puedan ver, no importa perder mucho, pero sí el audio, es que tienen que cerrar todos los programas, todas las páginas, todas las pestañas, porque el gelio consume bastante encho de banda y bastante de muera rana. Eso es correcto, si Adonai. Y Adonai es un experto en todo esto. Bueno, hoy... lo que están aquí... Hola, Niniya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás tú, hermanita? Bienvenidos a la sala de conferencia de Dragón Rojo. No, bienvenida Elsa, no importa. Me está llegando la cola importante. Nos complace. Están en la sala de Dragón Rojo, dándole cumplimiento al tutorial de Reiki para aclaración de dudas, que es el crecimiento de conocimientos, compartir información y definir algún concepto siempre que... conceptos que siempre se ponen difusos, que son manipulados por mucha gente. Nosotros damos nuestra opinión. Nosotros tratamos de no manipular. Tratamos de no manipular la información. Damos la información y cada cual le sirve. Siempre decimos esto. Damos nuestra opinión, nuestra visión del mundo. Eso no lo podemos evitar. Es para todos, Alejandra, para todos. Sí, todo el mundo es principiante aquí en realidad. Pero es un tema para principiantes. Podemos definirlo como un tema para principiantes. Y bueno, cada cual... Puede que le guste, puede que no. En la charla pasada, alguien, alguien de Caracas, empezó a quejarse. En nuestra página, inclusive, empezó a criticar más en nuestra página. Primera charla que estaba y empezó a dar más palo de derecha e izquierda. Yo le respondí, por supuesto. Yo le respondí, le trae ciertos puntos. Tienen derecho a opinar. Tienen derecho a decir que no les gusta. No, no, no les entren a eso. Mucha gente tiene derecho a investigar y a buscar. Lo curioso es que la persona que se quejó fue atendida por mi persona directamente. Fue atendida por muchos en el chat. No, 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 no fue el mexicano, ¿eh? No fue el mexicano. Fue de aquí, de Venezuela. Y estuvo preguntándome, porque principiantes querías saber... Bueno, dijo un rol desde mí. Que yo era un lugar, que yo no, no, la conferencia... Me dejé a conversar con la gente en el chat. Imagínense. Miren, eso lejos de ser una crítica, para mí fue un elogio. Yo me dedico a conversar con la gente en el chat. Y lo advierto desde el principio. El que esté nuevo aquí, yo me dedico a dar la charla y a conversar con ustedes. Porque para mí, mi razón de ser, mi razón de ser en esta conferencia, en esta charla, son ustedes. Son ustedes. Y no voy a cambiar. Porque siento que ustedes merecen respuesta a sus preguntas. Merecen tratamiento a todo lo que se toque aquí. Ah, yo podría decir por mi comodidad. No, la pregunta es al final. Pero es que la pregunta fue los diez minutos de la charla. No, ya después de la hora ya no quiero preguntar nada. Al burro se le dan los palos donde se cae. Y es mi forma de ser. Yo sé que a mucha gente no le gusta. Yo lo asumo. Yo asumo que no les caigo bien. Porque les jodo el negocio. Porque desenmascaro a la gente. Porque no soy el maestro de europel vestido de blanco en una novisita blanca. No, no soy ese. Lamentablemente no soy ese. Soy un ser humano común y corriente. Que se burla. Que se ríe. Que dice grosería. Que se pone bravo. Que se pone triste. Ese soy yo. Simple, simple, simple. Un ser humano simple, común, como todos. No estoy dando una imagen edulcorada. O de teatro. No acostumbro a eso. Gracias, gracias. Solamente lo comento esto para que sepan. Y los que están llegando nuevos. Bueno. No, eso es opcional estar aquí. Y me encanta, me encanta que estén acá. Ustedes son la materia prima de este milagro. Son los fundamentales para que esto suceda. Bueno. Saludos, maestro Eudo. ¿Cómo anda la cosa? Que es algo que veo por aquí, por arribita, ¿no? No, eso sí. Cada cual tiene que hacer su vida. Si no le gusta lo que yo hago, pues lo haga a su manera. Simple, ¿verdad? Facilito. Todos somos uno. No, Elsa, no sé qué te refiere. Él se pregunta si tengo noticias de los códigos solares. Yo no conozco nada de eso. No he siquiera oído hablar de eso. Si alguien tiene información, compártansela con Elsa y por el chat. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy, Reiki. Una forma de vida. Si a Rafael, si a Rafael, alguien lo rinconara y le dijera, o lo presionara, me presionara para que me definiera. No me puedo, no me gusta definirme. Disculpe, te acabo de tomar refresco. Soy un groserro. Yo me definiría como un Reiki Doca convencido. Un practicante de Reiki, lo más que pueda. Lo más que pueda. Fíjense, las 24 horas del día, 35 días al año. Sería, sería, esa es mi definición. Yo conozco muchos sistemas, muchas formas de trabajar, pero soy un Reiki Doca convencido. Es lo que más me gusta, es lo que me define. Si me obligasen, ¿no? Soy reconector, soy sanado por aquel tipo, soy meditador, soy médico chino. Soy un montón de cosas. O practico todas esas cosas, no soy eso. Disculpe en el término. No lo digo desde el ego, ¿eh? Solamente para que se entienda. Para mí el Reiki es una forma de vida. Una filosofía de vida que me llena y que me nutre. Y que me hizo cambiar, como muchos de nosotros. Bienvenida, padre. Buenas noches, maveras. Eso, para mí, es lo importante. Entonces, vamos a tratar Reiki como una forma de vida. A ver, Nime, ¿qué pasó? Que el símbolo es el infinito y el movimiento de Chagra, ¿qué es eso? No entiendo a lo que estás hablando, a lo que te refieres. Filotofía de vida, ¿no? Bueno, es lo mismo. Vamos a, como siempre, comenzando toda actividad en dragón rojo y debe ser... Ah, Elsa, Nime te responde, Elsa. Vamos a hacer la ceremonia del Gokai. ¿Me acompañan, por favor? Ahora, al final, si quieren, damos la palabra. Al que sepa de Código Solar, le doy la palabra para que hable de Código Solar, ¿sí? Vamos a hacer la ceremonia del Gokai. Manos en gacho y me acompañan, por favor. El método es el libro de invitar las bendiciones. La medicina espiritual de muchas enfermedades. Por hoy, solamente sin iras, sin preocupación. Haz tu trabajo con aprecio. Sé amable con toda la gente. Por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria. Piensa esto en tu mente. Canta esto con tu boca. El método es el reiki para cambiar tu mente y cuerpo para mejor. El fundador, mi cabo soy. Gracias por participar en esta breve, pero importante ceremonia para nosotros. Bienvenida, Carmen. Amén. Very big. On side down. Namaste. Namaskar. Así ya es. Así ya está hecho. Sencillamente, gracias, ¿no? Hecho está. Bueno, vamos a... On side down. Es la forma de los débutos de Saibaba. Adonai. Es lo mismo que Namaste. On side down. Se lo aprende uno. Si se puede, ¿no? Si se puede. Vamos acá, a la postal del día. Vamos a compartir una información. Un texto. Son palabras del maestro suyo. Directamente. Hablando acerca de la alianza del reiki. Es importante que escuchemos todo. Para entenderla. Interiorizarla. Y llevarla a la vida práctica. Hola, Julia. Reiki jamás puede pertenecer apenas a una persona. O a una organización. Reiki es una herencia espiritual. Para toda la humanidad. Nuestro reiki riojo. Es algo absolutamente original. Y no puede compararse con cualquier otro sendero espiritual. Por ello. Quisiera. Que este método sea accesible al público. Para el bienestar de la humanidad. Cada uno de nosotros tiene el potencial. De ser concebido por lo divino. Lo que nos lleva a la unificación del cuerpo y del alma. De esta forma. Con Reiki. Muchas personas experimentarán. La bendición de lo divino. Reiki es construido. Sobre la potencia espiritual del universo. A través de él. Primero se vuelve saludable. Al ser humano. Y luego se encontrarán la paz mental. Y la alegría de vivir. Hoy necesitamos la mejora. Y la reestructuración de nuestras vidas. A fin de poder librar. A nuestros semejantes de la enfermedad. Y del sufrimiento. Es por ello. Que enseño este método. Mikao Usui. El maestro Mikao Usui. Sensei Usui. Para la humanidad. Para nosotros. Ustedes pueden ver. Que desde el principio. Usui definió. A Reiki como. Patrimonio de la humanidad. Si don Ayra. Vamos a compartir. La presentación siempre la compartimos. Cuando se coloca. En el conferencia online. Se coloca. El video. De la clase de hoy. De esta conferencia. De la editorial. Y se le escuchó. Yo siempre la anexo. Siempre la anexo. Las presentaciones. Así que. La postal ya. Está circulando. En Facebook. Está en el conrolo. Fíjense que él. Siempre dijo. Que no podía pertenecer. A nadie. Reiki no pertenece. A nadie. A una persona. Ni una organización. Ni la Gakai. Japonesa. Se quiere apropiar de Reiki. Diciendo que Reiki occidental. Está contaminado. Definió. A Reiki ahí. Muy claramente. Como un sistema original. La gente que dice. Que Reiki venía del Tíbet. Que Reiki venía de la Lemuria. De la Atlántida. Del Egipto. No. Reiki. Reiki surge como sui. Aparece como sui. Imposición de mano. Ha existido siempre. Pero como Reiki. Con sistema. Con símbolos. Con yantres y mantras. Y con sintonizaciones. Es el primer sistema. En la historia humana. Que existe. Por eso que Reiki es distinto. Y somos parte de ese milagro. De haberlo. De haberlo. De haberlo vivido. Estarlo viviendo. Y verlo surgir. Muy cerca en el tiempo. La sanación. Es antiquísima. La sanación por imposición de mano. Es antiquísima. Reiki. Aún no llega. A cien años. De creado. Es algo muy nuevo. Nuevo. Sobre lo viejo. Gracias a ti María Alejandra. Para mí es un placer. Créeme que es un placer. Y entonces. Fíjense que él. Impide que él no se compare a Reiki. Con otro sendero espiritual. No porque Reiki sea mejor. Es porque nada debe ser comparado. Reiki es un sendero espiritual. Un camino. No es mejor ni peor. Pero es original. No se parece a ningún otro. Otros se parecen a Reiki. Después de Reiki apareció. Muchos han copiado. El formato de Reiki. ¿Cómo lo llamaríamos a lo anterior? Sanación por imposición de mano. Pero no era Reiki. Sanación con la intención. Pero no era Reiki. Reiki surge a partir del maestro Sui. Desde su iluminación. Y él implementa un método. Donde aparecen cosas únicas. Los símbolos de Reiki. Símbolos. Con yantras y mantras. Para activar o crear ciertas frecuencias energéticas. Con una filosofía de vida propia. Por supuesto. Gracias a Lucarini. Los cinco principios. Y con. Las sintonizaciones. Que lo hacen distinto. Sin comparación. Por supuesto. Y bueno. Fíjense que su fin de momento era. Que sea público. Acceso público. Para el bienestar de la humanidad. Acceso público. Para el bienestar de la humanidad. Dice ahí. Leó la frase completa. Por ello quisiera que este método sea accesible al público. Para el bienestar de la humanidad. Para el bienestar de la humanidad. Entonces tenemos que permitir que la gente lo pueda hacer. No ponerle precios exorbitantes. No convertirlo. No convertirlo en algo elitesco. No para. Solamente para los cristianos. Solamente para los blancos. Solamente para los. Para los. No sé. Para los universitarios. Solamente para los ricos. Solamente para los hombres. Ah. Dice Flora. Si vive inmerso en el rey. Cada vez que se impone las manos. O algún símbolo se tiene que abrir rey. Reiki. Reiki. Después de tu divisas. Flora. Reiki es parte de tu vida. Si tu vida es en reiki. Todo el tiempo está fluyendo. Conviérate en reiki. Conviérate en el símbolo reiki. Si tienes que practicar mucho los símbolos. Mucho de las técnicas. Para poder. Fundirte con reiki. Que tú te conviérte a reiki. Reiki se convierte en ti. Pero. Puedes. Puedes confundir la respuesta. Por eso es que soy muy puntual. Flora. Porque mucha gente dice. Ya soy reikista. No me aprendo los símbolos. No me aprendo ninguna técnica. No hago ningún trabajo consciente. No pongo parte de mi esfuerzo. Porque. Ya está en reiki en mí. Esa es la batería del cómodo. Es para toda la vida. Pero cuando uno inicia. Tiene que poner. Mucha práctica. De hecho. La maestría. Depende de tu práctica. La maestría que tú puedas alcanzar. Ya sea con primer nivel. Con segundo nivel. Con cualquier nivel. Pero depende de tu dedicación. Para contigo mismo. El símbolo está allí. Pero tienes que vivirlo. Gracias a ti. Hay que vivir reiki. Hay que respirar reiki. Hay que dar reiki. Bien. Entonces fíjense que siempre estuvo toda la enseñanza allí. Y quería para todos. Reiki no para de fluir. Julia. Takadona y Takata fue una época. Ya pasó. Y fue importante. Takata fue muy importante. Lo hablamos en la clase pasada. Muy importante. Filip Furumoto. ¿Por qué tan solo? Adonai. ¿Por qué la alianza reiki de Filip Furumoto? No existe. No existe. Porque son elitescos. ¿Por qué la Gakaia está muriendo? Porque no comparte. ¿Ya entiendes? No podemos discriminar. No, tú eres de otro maestro. Tú no puedes venir a mi escuela. Tú eres otro estilo. Tú no puedes venir a mi escuela. No, tú eres un borracho. No puedes venir a mi escuela. Tú eres una mujer de la vida. Vamos a decirlo bonita, ¿no? Tú eres robadicto. Tú eres ladrón. Tú eres mentiroso. Tú eres promiscuo. Tú eres gay. Tú eres musulmán. Y empiezan a discriminaciones. Reiki no discrimina. No lo hagamos nosotros. Bueno, seguimos acá. Esto es importante que tengamos claro. Sé que todo tiene muy claro acá. Y eso me congratula. Es parte del trabajo que hacemos. Tranquilo, Donay. Dicieron un favor. Saludos, cuñadito. Se perdieron el postín de que tú estuvieras ahí. ¿Te das cuenta? Se perdieron un gran maestro. Al maestro Donay. Ellos se perdieron. Tu presencia. Tu compartir. Seguro. No es broma, ¿eh? Es un privilegio compartir con ustedes. Con cada uno de ustedes. Es un privilegio. Y yo lo digo en serio. No estoy llorándole bolas, ¿eh? A ustedes. No lo estoy halagando. Créanme, Don. Para mí todos son importantes. Y ellos se pierden ese privilegio. Vamos acá. ¿Qué es lo que es el REC? El REC es un sistema de comunicación. El REC es un sistema de comunicación. La comunicación tiene dos sentidos. Un sentido emisor y un sentido receptor. ¿Cierto? ¿Verdad que la comunicación tiene eso? Cuando usted se va a comunicar con alguien, usted habla, emite un mensaje. Pero para que la comunicación se cierre, tiene que haber una respuesta. Otro mensaje es sacar y usted recibirlo. Esa es comunicación. Doble sentido. La comunicación con Dios también tiene un doble sentido. O sea, usted ora, que es la forma en que usted se comunica con Dios. Es su forma. Por supuesto, no es la forma humana. Y la otra es la meditación, donde usted escucha a Dios, los mensajes de Dios. Meditando o a lo largo del día también hay comunicación con Dios, todo el tiempo. El REC también es un sistema de comunicación. Usted es el sanador que emite o que es canal de energía. Usted es el instrumento. El rector recibe, pero a la vez comparte información. Vamos a definirlo aquí, a nivel de REC. REC es un sistema de comunicación. Fíjense que hay varios tipos de comunicaciones. Por teléfono, igual. El sanador. Esta persona realiza su función curativa empleando su energía mental. Energía mental, la intencionalidad. Abrir. Yo soy un canal de REC y voy a brindarme como herramienta, voy a hacer REC y este paciente. Ese es mi Mokune. Y uso mi energía mental. Y además de esto, es el conducto por donde circula la energía REI. La energía REI para evitar la redundancia del KI. Por donde circula el REI KI. O por donde circula la energía REI. ¿Sí? ¿Se entendió esto, verdad? Será el transmisor de esta forma de energía curativa al paciente. El sanador. El paciente. El paciente es el receptor o destinatario de la energía curativa REI que le envía el transmisor. Que circula a través del transmisor o sanador. El paciente es quien se cura a sí mismo. Con el poderoso apoyo de la energía del universo. El efecto final de la restricción de la energía REI en el paciente es que facilita que éste haga circular fluidamente en su propio KI. Con la cantidad y calidad necesarias para que pueda vivir saludablemente. Un terapeuta de REI KI no hace nada. Solamente se brinda como canal. La intención y el estar allí. Estar habilitado como REI KI. Ese es su trabajo. Lo vamos a definir más adelante. Canal. Podríamos decir canal. A mí no me gusta el término pero vamos a aceptarlo. Porque es el más conocido en REI. Pero quien se define. Quien define la sanación es el paciente. Que es el que se cura a sí mismo. El paciente se cura a sí mismo. ¿Está claro? Y él determina la cantidad y calidad de la energía que va a ocurrir en esa terapia. No es el terapeuta. Es el paciente el que determina la cantidad y calidad. La única función del terapeuta es que él está allí para que la energía circule. Y pueda lograr un equilibrio en el paciente. Así. El paciente logra la reconexión para la energía maestra del universo. Y consecuentemente se originan procesos de revitalización física, mental y emocional. Que dan lugar a un estado de bienestar de general y de salud. A un equilibrio espiritual. Ah, es correcto, Julia. No se da cuenta cuando ya el paciente no se llama. Porque siente que hay una barrera. Claro que sí, Alejandra. Alejandra Díaz Manu. Sí, tú puedes ser tu relacionador. El REC es un sistema, ante todo, de autosanación. Como yo lo digo, yo en serio lo digo en los cursos, que cuando empezamos, ¿no? En los cursos presenciales y en los cursos online, en BIT. Cuando trabajamos directo con todos ustedes, que muchos han estado en mis cursos. Es una frase que yo les enseño. Como el kinder, como los en preescolar. A los niños pequeños. Mi primer y principal paciente soy yo. A ver, repitan conmigo. Y así lo digo. Mi primer y principal paciente soy yo. Y eso lo puede anotar. Porque mucha gente se lo olvida. Mi primer y principal paciente soy yo. Y hagamos como una cancioncita en la mañana. No se puede pasar esto por algo. Yo no aprendí REC. Mucho yo lo hice. Mucha gente lo hace para salvar al mundo. Yo no soy Superman. Yo estoy para salvar a mí mismo. Para sanarme a mí mismo. Después de sobran los de ustedes. Ya me sobran. Ya tengo para dar. Ya me llené. Ya tengo bastante. Suficiente para poder compartir. Todas las mañanas te puedes dejar la REC. Quizás todas las mañanas puedes hacerlo. Perfectamente. O todas las tardes. O todas las noches. O cada un día sí y un día no. No hay norma. No hay norma. Y ya soy María Alejandra. Que no se preocupe. Que este video se acaba y queda un video. Que después ya puede ver. Es lamentable. Por supuesto. Toda esa nación es buena, David. Toda esa nación es buena. Tanto me la haga él mismo. Como me la haga otro. Es muy rico que te la haga otro. Es muy cómodo. Que te la haga otro. Es muy cómodo realmente. Te gusta que estén allí. Y no uno. Que trabaje en cuatro, cinco, seis, diez personas. Y es ahí contigo. Y es REC. Fenomenal. Las parrillas REC. Fenomenal. En la noche, ¿no? Para dormir ya divino. Sí, correcto. Ajá. Vamos acá. Requisitos de sanación kármica. Del practicante. Vamos allá. El REC es un sistema de sanación causal. Fíjense bien. Y esto es importante. El REC es un sistema de sanación causal. Causal. Va a la causa original que genera el trauma, el disturbio, la desarmonía, la enfermedad. Va allí. El REC es un sistema de sanación causal. Ah, dice Reidy, una duda. ¿Uno de los sellos lo puede imaginar o tiene que ser trazado? No, no. Nosotros no hablamos de sellos. Hablamos de símbolos. Símbolos REC y Reidy. Tienen que ser trazados. Tienes que aprenderlo a trazar. Muy bien. Hacerte un especialista trazando los símbolos REC. Y luego, en segundo nivel, ya puedes empezar a visualizar. Pero aún así, tienes que aprenderlos a hacer bien, dibujado. Para que lo puedas concientizar. Es importante. No hablamos de sellos, David. El término es incorrecto. Símbolos. El sello es cuando tú lo plasmas en una medalla. Símbolos. Sí, Isis. Podemos, a la próxima charla, podemos hablar de la terapia de Reidy. Ya me dice el tema. Dale, pues, Isis. Gracias. El próximo tema sería las terapias de Reidy. Formas de terapia de Reidy. ¿Ok? Ya gracias a Isis que me dio el tema. Vamos a... El próximo martes. Trato de estar. Formas de terapia de Reidy. No, no. La escalera es una forma. La parrilla es otra. La piña Reiki. El maratón Reiki. Hay muchas formas. Muchas formas. Avatar Reiki. Parrilla Reiki. Pero no va a hablar de soy. Andrea pregunta. Voy a hacer... Por ahora la última preguntita para responder. Para seguir. Porque es verdad que ustedes no hacen pensar mucho. No tienen un título de la conferencia. Andrea pregunta si el Honcha de Chionain no tiene límite de tiempo. Andrea. El Honcha de Chionain se define como no tiempo, no distante. El tiempo se anula al igual que la distancia. Julia. Parrilla Reiki. Cuando varios Reiki trabajan al mismo tiempo sobre una persona. Bueno, seguimos a... No nos pueden robar de energía. No te pueden robar lo que no tienes. Nada nos pertenece. No te pueden robar nadie. Salvo que tú le entregues. Salvo que tú lo permitas. Hay energía suficiente para votar. Diríamos. Vamos acá. Vamos acá. El Reiki es un sistema de sanación causal en la medida en que permite alinear o armonizar el cuerpo supersutil o informático de la persona. La estructura de sus karmas con los campos superiores de información espiritual en la mente iluminada. Los símbolos Reiki tienen esa misión. Producir la transformación de estructuras kármicas individuales que a su vez repercutirán en los estados emocionales, mentales, energéticos y físicos de la persona. Para que ello pueda llevarse a cabo con éxito, el senador Reiki deberá el mismo acoplarse conscientemente a los campos de luz que canaliza para el receptor. Esta es la visión de las ordenaciones o inizaciones. Facilitar la conexión del senador de manera estable con amplios campos de claridad espiritual. Esto solo se consigue con un trabajo de maduración y actualización, subsiguiente a la recepción de las sintonizaciones, que son el principio de esa conexión o su poderosa semilla. Es importante que usted que está iniciado en Reiki, deba consolidar lo aprendido en el taller o seminario o conferencia del curso en cuestión, del nivel en cuestión. Deben practicar los símbolos que le enseñaron, deben practicar la forma de terapia, debe hacer la depuración, debe hacerse a tu Reiki, debe practicar mucho para consolidar esto. Porque lo que hace un maestro de Reiki, solamente es sembrar la semillita. Usted es el responsable de cultivarla, que regala todos los días, de echarle abono, de que crezca, de podarla, de que no le entren bichos, baiobacterias, no sé, guerra, plaga. Todo eso tiene que ser importante. Pero depende de usted. El sanador Reiki está llamado, él mismo, a un profundo proceso de purificación y sanación causal, para llegar a merecer perfectamente la acreditación que ha obtenido al inicio de su formación. Como practicante, dio un verdadero linaje espiritual. Así que, hay algo importante aquí en este último parrafito. Mi linaje, el linaje que yo tengo, que detento, que me dieron, que me otorgó por el camino que recorrí, no me honra a mí. Es a la inversa. Yo tengo que honrar ese linaje que me fue concedido. Es así. El diploma que me dieron a mí de maestría, no me honra, no me habilita. Soy yo el que me habilito, y soy yo el que honro ese diploma. Tengo que honrarlo yo a él. Definitivamente es así. Eso es lo más importante que pueda haber. Es un compromiso personal. Es importante. Pero no puedo, Marcela, no puedo honrarlos a ellos. Yo tengo que honrarme a mí, con magnitud. Para decir, para sentir el merecedor del linaje que tengo, sentir el merecedor del título o diploma acreditativo. Rafael es maestro de la rey, que es rey. Sí, Rafael es maestro de la rey. Miren cómo vive, miren lo que hace. O no, no sirve. Dicen que es maestro de la rey, que son un payaso. Pero, como les pasa mucho. Perfecto, Florentina. Felicitaciones. Así que, esto es muy importante. Aquí te das cuenta que hay que poner al lado el ego, ¿no? Me quito del medio, quito el ego del medio. A ver, David dice, ¿cómo sabemos que se me ha dado el karma? Ay, David. ¿Cómo saber? Cuando me siento mejor, cuando entro al flujo energético, cuando todo está menos complicado. Tengo trabajo, tengo familia, estoy feliz, estoy próspero. Como que todo empieza a acomodarse. Creo que es así. No hay una certeza. Pero tú te vas a ser buena persona. Trato de ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Empiezas a brindar paz, empiezas a dar seguridad, confianza. A ayudar a la gente. Creo que es así. No tengo respuesta. Padre dice, por ejemplo, tuve varios maestros de rey que me hicieron en distintos niveles. Linajes, ¿cómo? Bueno, yo expliqué eso ya, les vuelvo a explicar. Te mira. El linaje que uno detenta es el primero que te hicieron a nivel de maestría. El primer maestro que te inició a nivel de maestría, ese es tu linaje original. Es tu linaje que te define. Ahora bien, aquí hay muchos que tienen varios estilos de rey que. Cuando yo doy rey que tradicional, uso intradicional, yo tengo un linaje que no es el primero que yo recibí. Y enseño por aquí. Cuando doy rey que egipcio, doy el linaje de rey que egipcio. Cuando doy rey que zambala, doy el linaje de rey que zambala. Eso sencillamente. Porque mi primer linaje es el rey que es el rey que. No, hay que también hacer una petición aquí. Una petición de ayuda, ¿eh? El rey que hay distancia, se van a hacer una distancia a la manera que ustedes quieran. Vamos a... María Alejandra Rona nos pide por Marianela Génesis Valencia. Tres añitos. Está en un cuadro previo hace cinco días. María Alejandra, ¿dónde está tu María Alejandra? Vamos a pedir por Marianela Génesis Valencia en Chile. Tres añitos, ¿eh? Tendríamos la energía, por favor. Gracias por la confianza y por permitirnos ser útil, hermano. El karma son las consecuencias de tus acciones. Así es luz. No, 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 Davies. El que te hace por primera vez maestro. Ese es tu linaje primigenio. Tú puedes haber yo primer nivel con un maestro, con segundo nivel con otro. El tercer nivel con otro. ¿Otro distinto? Bueno, ese es el que te detenga. Eso es a nivel técnico, ¿eh? De Patricia, definitivamente no. Las inundaciones... El SEM no tiene inundaciones. Vamos a empezar por allí, Patricia. El SEM no tiene inundaciones. El trabajo personal de meditación. No, interna. Ahora ya le he pusido inundaciones por copiando a Reiki. No tiene que ver nada con Reiki. Correcto. Vamos a seguir aquí. Gracias por colaborar con el envío. Aplicaciones más comunes de Reiki. Las aplicaciones más comunes de Reiki. Incrementar la potencia de los alimentos, medicamentos de cualquier naturaleza. ¿Para qué sirve Reiki, no? ¿Para qué sirve Reiki? Bueno, Reiki sirve para potenciar los alimentos y los medicamentos. De cualquier tipo, ¿eh? Purificar, analizar y programar cristales de cuarzo, piedras preciosas y preciosas para que con ellas se lleven a cabo a múltiples aplicaciones. Abrir el tercer ojo de la persona y hacer más poderosa su visión, su percepción de visión extraterrestrial. Abrir los chakras, equilibrar los necesidades del flujo normal de la energía a través de ellos para lograr el bienestar de los pacientes. Prevenir accidentes en los lugares de altos riesgos de carreteras, calles, fábricas, piscinas, comercio, edificios y casas de habitación. Recuerda que las estadísticas demuestran que los accidentes se repiten en determinados lugares. Adonai, déjame llegar allá. David, ¿por qué hay tantos tipos de Reiki? Porque hay muchos egos. Cada cual quiere hacer a su manera y estilo. Como mismo hay tanto cristianismo. Como mismo hay tantas geografías o tantas matemáticas o tantas historias. El ego humano, la visión humana, la forma destructible de un ser individual. Vamos a otra petición por aquí. Vamos a ver. Se nos pide por Uriel Nicolás. Chayle, Tochi, Cuatro añitos. Bien. Cuando hagan la petición, por favor. No pidan por la enfermedad. Pidan por la persona, la edad y el lugar donde está. Por favor. Para hacerlo más fácil. Sí, para el tráfico. Para el tráfico, para los lugares donde hay concurrencia de accidentes y demás. Se puede enviar para eso. Santa Fe, Argentina, ¿no? Gracias a eso. Y ya la pide para su hija, Aldana, de 18 años. La petición de Elsa, Julio, está en Santa Fe, Argentina. Prevenir y resolver congestamientos de tráfico. Cuando usted esté en el tráfico, vía Rx, no puede salir rápidamente de la congestión. Si no, que se mueva para todos, ¿eh? Así funciona. Definitivamente. Es genial. Lo tengo demostrado, ¿eh? Yo le he dirigido muchísimo. Inclusive, cuando ando, cuando ando, yo no mucho, por muchos lugares. No, hay tráfico hasta ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y nos jodemos rapidito. Aunque no hay tráfico, ¿eh? Para conseguir el aparcamiento, estacionamiento, ¿sí? Así mismo también, si yo, sabe, lo ha vivido, ¿verdad? A veces es muy difícil conseguir el estacionamiento, el aparcamiento. Para eliminar los efectos nocivos de las geopatías. ¿Qué son las geopatías? Llegué ya a Adonai. Las geopatías son los puntos negativos en el planeta. El planeta tiene una red energética y donde hay cruces en línea hay puntos negativos, puntos de los patógenos, puntos que enferman, los nodos arman. Entonces, esto también el reiki puede neutralizar los efectos negativos de la geopatía. Diego Carlos Manuel, bienvenido. El reiki permite neutralizar los efectos de las geopatías. Geotierra, la geopatía de enfermedad. Las líneas, las red armas, sí, las red armas. Las red armas, los nodos arman, que son muy negativos, ¿no? Vibran a 2.000 andros. No, eso es otro, eso es un curso, esa. Vamos a comenzar en julio el curso de redestinio. Con redestinio curativa y geobiología. Vamos a hablar sobre las geopatías y cómo detectarles, cómo medirles y cómo naturalizarlas, además. Ahí está el curso, a tu disposición. Pero es un tema bien profundo. Yo no te respondo porque si no me voy al tema. Voy para el parque ya. Eliminar los efectos nocivos de las geopatías en las personas, actividades y lugares. Eliminar los efectos de las reacciones nocivas en las personas, actividades y lugares. Desintegra las malas vibras en las personas, actividades y lugares, eliminando sus efectos de indeseado. No entiendo tu pregunta, David. Puedo escribirla con gran mítica. Limpiar y purificar personas y lugares, erradicando las energías nocivas o indeseadas, ¿no? Para las plantas, para los animales, para todo. Limpiar y purificar personas y lugares, erradicando las negativas. Reubicar o expulsar fantasmas, duendes, procesiones, duendes, muertos, espectros, demonios, lo que tú quieras. Eliminar las plagas que afectan a la agricultura. También para las cuñadas y para las malas cuñadas y para las malas suegras, sí. Y para los malos yernos, también. Para encontrar documentos, eso es otra forma de trabajar. Para encontrar cosas, sí, pero ahorita no voy a... Hago una pieza bastante larga. Confíen en Reiki. Ustedes no confían. No crean en Reiki. Confíen. Dice David, yo pido Reiki para parar la mente, porque parece una máquina de ropa. Todo lo que quiero saber, a veces me vuelve loco. No tienes que tranquilizar, no es nada. Ya todo lo sabe, solo tiene que recordar. Mónica nos pide Reiki para su hijo Eugenio, 20 años, Neuquén, Argentina. Así ya es Mónica. La nación de la manifestación. Tu madre no te roba energía, María Alejandra. Tú eres la que te enganchas, como haces en discusiones, en manipulaciones, en victimización. Sal de allí. Ámala, ámala. Dale amor, pero no te dejes manipular. No te dejes usar. No te conviertas en víctima. Para que haya un manipulador, para que exista un manipulador, tiene que haber alguien que se deje manipular. Para eliminar la paga de afecto a la agricultura, para nutrir a los campos agrícolas con energía de un universo. Y para muchas cosas más, para todo lo que ustedes tienen en mente. Para la situación que aparezca, para las relaciones de pareja, para las relaciones laborales, para la relación con la propiedad, para tramas del pasado, para posibles entrevistas de trabajo, para el negocio, para los estudios. Para todo lo que ustedes quieran. Hay muchas formas. Hay muchas maneras. Para el cabello, para el cuti, para el sobrepeso, para la flacultura, para el apetito, para el sueño. Para todo, no hay. Para ir al dentista, para tener valor, confianza, calma. Para ir al quirófano. Es que no tiene límite. Realmente no tiene límite. Para ir a la cama a dormir bien. Correcto. Para muchas cosas también. Y para el internet. Tienes que sanar tu relación con tu madre, definitivamente. Se puede combinar reiki y ho'oponopono. Sí se puede, perfectamente. Reiki se puede combinar con todo. Para la digestión lenta. Para los estéticos, por supuesto. Para todo. No hay un límite. El límite lo pones tú. María Alejandra, lo que te dio desde pequeña, en tu relación con tu madre, ya pasó. No permites que siga pasando. Ya. Solamente. Vamos al siguiente punto. Sabiduría intuitiva para curar. Vamos allá. Es necesario desarrollar la sabiduría para obtener el mayor bien. Atiendan acá. Escuchen. Dejen de charlar ya. Dejen de charlar ya. Es necesario desarrollar la sabiduría para obtener el mayor bien. La sabiduría es conocimiento y conexión. Sabiduría no es inteligencia. La sabiduría es simplemente la habilidad para entender cuáles acciones mentales, verbales y físicas producirán felicidad duradera. La presencia del reiki estimula y nutre nuestra sabiduría intuitiva. Con el reiki, hasta cierto punto, el practicante debe dejar de ser un solucionador de problemas para convertirse en un habilitador o simplemente en un testigo de la sanación. Ser un canal para el reiki puede parecer desconcertante. Atiendan bien esto. Y quizás se pregunten, ¿cuál es mi trabajo y cómo lo hago? Con un poco de experiencia, aprenderá a dejar fluir la sabiduría y las verdaderas necesidades del paciente. Sin meterse en el camino de esa relación. Si lo logra, se convertirá en un ser humano más completo y abierto. Y por consiguiente, más capaz de ayudar a los demás. Este es su trabajo. Solamente hay que estar allí. Prepárese en reiki, estudie reiki, aprenda, comprenda lo que es el reiki. Sea reiki y no haga más nada. Combina reiki, sí, claro que sí. Pero cuando estoy haciendo reiki, estoy haciendo reiki. No me pongo a orar, ni a brindar a ponopono, ni a proyectar luz dorada, ni el banto de la comadre guanyini. No. No, solamente hago reiki. Esto es otra cosa. Reiki es intuición. Reiki es la nación intuitiva de que fluya. Si en el medio del reiki dice, aparece la frase, los signos de Perú, te llamo gracias, dígalo. Si de pronto aparece un símbolo que no es de reiki, puede ser Rosana, que mencionaron por allí, de reiki Karuna. No, practico reiki Karuna y mantrizo. Y voy dejándome fluir cuando te aparezca. Así es Adonai. Reiki es una de las tantas maneras del arte de hacer sin hacer. No, Kuki, reiki es muy cómodo. Reiki es muy fácil. Reiki es muy sencillo. Reiki es el arte de hacer sin hacer. Permite disfrutar del milagro de la vida. Sin limitación. El que limite es uno. No se puede ser esto, no se puede ser lo otro. Yo no puedo hacer eso. Soy yo el que limite. No es el reiki. No es el maestro. No es Dios. No es mi capacidad. No es mi inteligencia. No es mi formación cultural. No. Es un genio. Se tiene miedo de perder el control. Bien. ¿Estamos claros aquí? crecimiento personal. Una cosa, cuando hago reiki, cuando hago reiki o hago masaje, definitivamente también transmito reiki, aunque no esté haciendo reiki directamente. Está claro, cuando hago acupuntura, cuando pongo la pirámide, cuando trabajo con el péndulo, cuando trabajo con el péndulo, cuando trabajo con este tipo, yo que soy reikista, ustedes que son reikistas, también están proyectando reiki. Todo el tiempo están proyectando reiki que no lo sepan. Somos reiki que no lo sepan. No. Somos reikistas todo el tiempo completo. Y lo hacemos más allá de la sanación como tal. No sabemos determinar el instante mágico. No sabemos. Ocurre y punto. Dejemos que fluya sin expectativa. Hasta haciendo el amor. Eso es correcto. Haciendo el amor. Haciendo sanación. Cocinando. Bañándonos. Jugando a la pelota. Cualquier cosa que esté haciendo reiki. No, cuqui. Porque estás oyendo gente que dice que reiki es difícil, que es muy complicado, que hay mucha información. Reiki, reiki es cuqui, es iniciarte. Iníciate. Y comienza a hacerlo. Verás que fácil es. Se integra muy fácil en la vida cotidiana. Te intimidan para poderte cobrar caro. No, cuqui, esto es muy difícil para enseñarte. Esto es claro. Esto es complicado. Tienes que estar bien para poder aprenderlo. Para poder enseñártelo. Y después, no. Tú estás enferma. Tienes que venir a mi consulta. Tú no sabes hacer reiki. Tú no sabes porque es muy difícil hacer reiki. Ven, cuqui, para que me pagues mi consulta otra vez. Y así te empiezan a manipular. El que te invalida es porque quiere manipularte. Y todo el mundo tiene la capacidad. Crecimiento personal. Aquí está tu respuesta, cuqui. Mira. Mira. Todo es causal. Cuando somos una luz, iluminamos con una llama consciente de que da eso mismo luz a todo lo que nos rodea. Mientras más conscientes seamos, más firmes se ve nuestro entorno. Cuando abandonamos el caos, atraemos situaciones pacíficas. Nunca creas. Cuando abandonamos el caos, atraemos situaciones pacíficas. Cuando empezamos a armonizarnos, a ocuparnos en nosotros, como que trascendemos el karma. ¿Verdad? 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 Si empiezas a hacer buenas acciones, a ser compasivo, a ser amoroso, a ser... Acepta todo lo que viene. ¿Disfruta todo lo que tiene? ¿Sabes el karma? Empieza todo como a atraer situaciones copicia, pacífica, armoniosa. Preocúpate por ti, Andrea. Pero es lo más importante. Nunca creas que lo que haces no importará o es mi poca cosa. Una persona que emana luz de amor, tiene una influencia de gran alcance. Pudiendo así hasta cambiar el mundo. Para cambiar el mundo, no es necesario forzar a los demás a pensar como tú. Sino tener una imagen superior de la humanidad. Sabiendo que es capaz de hacer mucho más de lo que hasta ahora ha hecho. Este camino, como cualquier otro detenimiento personal o espiritual que escogemos, siempre presentará dificultades, desafíos, retos y aventuras. Ningún camino que vayan a la pena seguir está libre de obstáculos. Y el Reiki no es la sección. El sanador Reiki no es producto de una breve ceremonia. sino de un cultivo que hace madurar las semillas de la animación recibida. Por eso, es esencial dedicar tiempo al trabajo espiritual sobre sí mismo. Y el autotratamiento. Reiki de manera cotidiana. ¿Sí? Voy a leer el último párrafo. Voy a leer. Dejen necesaria y escuchen porque nos están pediendo el mensaje. Escuchen. 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 El sanador Reiki no es producto de una breve ceremonia, sino de un cultivo que hace madurar las semillas de la animación recibida. Por eso es esencial dedicar tiempo al trabajo espiritual sobre sí mismo y al autotratamiento Reiki de manera cotidiana. Contancia, devoción, perseverancia, disciplina. No, porque yo no paro el chat. Ustedes son bien grandes hijos. Yo solamente puedo llamar la atención. Avertir. No soy un censor. Dios me libre. ¿Ustedes son libres por naturaleza? Ya aprenderán. Aprenderán a escuchar. Aprenderán a estar tranquilos. Y bueno, esta frase también resume todo lo que hemos hablado hoy. Reiki no es de nadie y a la vez de todos. Reiki es un camino de amor, sabiduría y compromiso para con uno mismo y los demás. Reiki no nos convierte en el mejor, pero sí nos hace mejores. Reiki no nos hace solo humanos, pero sí más humanos. Demos Reiki, enseñemos Reiki, compartamos Reiki, seamos Reiki. Reiki es magia y es amor. Es Dios manifestado. El hábito no se amó en un lugar. Yo soy Reiki desnudo, Adonai. Amén, amén, amén. Bueno, ya está aquí la clase de hoy. Vamos a, si ustedes quieren, a un panel de preguntas y respuestas. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, David pregunta aquí, comenta, a ver si me fue, a ver qué dice David. Eric Peel habla de sanación reconectiva, dice que cuando tiene rituales de la energía, no conecta. Yo he logrado esto con Reiki, si lo hace sin rituales, suye más. Ni siquiera le importa. David, Eric Peel tiene rituales, aunque no lo digan. no importa el ritual, no importa el ritual, no importa. Si lo hacen con rituales, igual. Puedes creer en Dios, y así funciona el Reiki, si no creen en Dios, y funciona el Reiki, no importa. No vamos a preguntas y respuestas, Carmen, no tienen preguntas y respuestas. Vamos a preguntas, no tienen preguntas, yo respondo ahora, lo que ustedes quieran. Andrea dice, yo cuando salgo con Reiki y hecho, la gente me toca la espalda, los brazos a modo de saludo. Se benefician, están tocando Reiki, perciben que hay algo allí. Es una bendición. Gracias, Rita María de Maestra. La semana que viene, vamos a hablar sobre las distintas terapias de Reiki, formatos de terapia. Así es, David. Si crees en Dios, está, si no está, también. Es un poco molesto, no lo permitas y ya, tú define. La semana que viene, te explico lo que es parrilla Reiki, Julia, Julio y Badrín, la semana que viene, ten paciencia. Julia, en el manual de Reiki 2, está la parrilla de Reiki, tienen que estudiar, ¿eh? Tiene sueño, John, ¿tiene sueño? Tranquilo, sigue haciendo, duérmete, el Reiki sigue funcionando. Susana, un Reiki te puede ser atacado por un espíritu, nada puede arrancarte, salvo que tú lo permitas. Si tú creas la imagen de que está siendo atacado, nada nos ataca. Solo Susana, solamente son experiencias que tenemos que vivir, son lecciones que tenemos que aprender. Aprende la lección y sigue adelante. Hay que leer, hay que releer, hay que estudiar. No es un regaño, ¿eh? Solamente puede haber sido leído el manual y pensado por algo. Hay muchas cosas que aprender, por supuesto, en los manuales. Y hay muchos manuales. Alejandro, están en la comunidad, en las inscripciones, están allí. Bueno, para de temprano, John, para de temprano, y hazlo, recién para una obra ahí que lees. Un abrazo, padre. La decoración es muy simple, Julia, está explicadita en el daño, de muchas maneras, es decir, de muchas maneras. Es hacer autosanación por 21 días. Muy fácil. Ok, Irma, vamos a la orden para que tú aprendas a sonarte. Los problemas renales. Los problemas renales son miedos, miedos, miedos en que estados allí. Habría que ver si el riñón izquierdo, riñón derecho, si son piedras sedimentarias, o piedras de calcio. Hay que ver todo eso. Desde cuando lo tienes, cuál es el detonante, el repetitivo. Hay muchas cosas allí. Hazte reiki sobre tus riñones. La sede de los miedos. Un abrazo. Agente 007. Ah, que lo vamos a ver. Está bien, gracias por estar, maestro, hermanito. David dice, David comenta, dice, David, yo aprendí de reiki que te desbarota la vida, luego que la vuelve a armar, como debe ser. esto como lo explico a usted. Si tú crees que es así, así será. Reiki te puede, reiki te puede desorganizar un poquito, lo que tú tienes como zona de confort, David. Nosotros vivimos en una zona de confort, aunque tenemos un montón de problemas, pero la zona de confort es zona conocida. Para salir, para aprender a vivir realmente, hay que salir de la zona de confort. Y eso puede traer un montón de movimientos a tu vida. Pérdidas de empleo, divorcio, salidas de casa, pérdidas de relaciones familiares, pérdidas de amigos, pero esto no es que esté ejemplando a tu vida. La estabas organizando más bien. La tenías ya, te la 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 la. La vida de la mía, él la conoce el día. Pero nos resistimos al cambio, Es lo que pasa. Manual 2, Julia. La diabetes también, la diabetes falta de alegría, falta de disfrute de la vida. Tienes que aprender a sacar a tu niño interno para disfrutar la vida. Y vivir para ti, Irma. Bueno, Reiki ayuda para todo, para los examen también, cualquier tipo de examen, pero estudios, te ayudan bien a estudiar, para fijar las ideas. Y también para el miedo, que puedas presentar ante el examen. Te ayudas para eso. No te va a aprobar, ¿eh? Reiki no te va a aprobar. Depende de ti. La columna falta de flexibilidad ante la vida. La columna también es el sostén. Sientes que no tienes sostén en tu vida. Cuando tenemos problemas de columna, depende de las alturas de la columna, hay mucha más variedad para entender. La cajita Reiki es otra forma de hacerlo, por supuesto. Vamos a ver qué más hay por aquí. Si ustedes preguntan, Adonai compartió, déjame ver por aquí, déjame ver para ponerlo, poner el enlace, de los manuales. Si no lo pongo yo, no sabe. Un coordinador. Aquí les voy a colocar, dónde están los manuales de Reiki, que soy tradicional. Qué gentileza de Adonai, ¿eh? Bueno, ya no hay más nada, ¿no? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Vamos, doy gracias porque ustedes han estado todo el tiempo acá, por las preguntas y temas. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes para formatos de la Pia Rey. Gracias a Isis, ¿no? Fue la que dio el tema. Gracias a todos ustedes. Un abrazo grande, se les quiere mucho. Estudien, estudien y traigan preguntas. Practiquen y traigan preguntas. Hagan cosas para que se equivoquen, hagan cosas para que vivencen, hagan cosas para que logren resultados y compártanlo acá. Gracias a todos ustedes. Que Dios nos bendiga por siempre. Se les quiere mucho. Gracias por ser parte del mirado de la vida. Gracias por ser compañero de camino. No arduan, se les quiere. Chao, chao. No arduan, no arduan. Gracias por ver el video.